Y nos encontramos aquí una semana más en tu sección favorita Motívate con Olga y como todas las semanas tengo un tema bien pero bien interesante. Y hoy les voy a estar hablando de cómo encontrarle el lado positivo al fracaso y lo primero que tenemos que hacer que es identificar la diferencia de lo que es una persona mediocre y lo que es una persona de éxito. Si usted por primera vez tiene un fracaso de la primera se rinde y dice yo no puedo pues usted es considerado como una persona mediocre pero si usted es una persona que sigue hacia adelante se motiva y dice no yo voy a mí primero yo. No, usted es una persona que probablemente no importa los años el tiempo que sea usted va a alcanzar el éxito o la meta que usted se proponga. Otra cosa, evitar el yo. El yo lo tenemos que descartar. ¿Por qué? Porque siempre cuando tenemos un fracaso optamos con decir ay este porque yo hice esto mal, porque esto, porque aquello, porque lo otro. No, usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que utilizar eso. ¿Para qué? Para lograr. Siempre tenemos que ver en qué fallamos. Si usted falló, un ejemplo, tiene un fracaso, usted viene, analiza, se siente y dice bueno yo cometí este error. ¿En qué yo estoy fallando? ¿Qué yo estoy haciendo mal para fracasar? Y así sucesivamente tenemos que autoanalizarnos porque eso es sumamente importante. Nosotros tenemos que aceptar nuestras responsabilidades ante el fracaso. No podemos hacernos ciegos. Y otra cosa, que tenemos que buscar una definición exacta de lo que es el éxito o si no, una definición de lo que es fracaso. Pero si nosotros decimos qué es éxito, si yo le pregunto a usted, ahora mismo usted que me está viendo, yo le pregunto para usted qué es éxito, usted me va a contestar muchas cosas. Cada persona tiene una respuesta, pero yo le voy a decir a usted de qué es éxito. Éxito es muchos fracasos juntos que no te diste por vencido y llegaste a la meta. Pues así mismo es. Si nosotros podemos analizarnos, pues muchas personas creen que el fracaso lo podemos evitar. Y yo les digo a ustedes que el fracaso no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque el fracaso es parte del éxito. Porque si usted no tiene fracaso, no tiene fracaso, no va a obtener éxito. Porque eso nos enseña a nosotros levantarnos, a nosotros seguir hacia adelante. Porque cuando nosotros fracasamos, nos motivamos a seguir. Pero cuando nosotros tenemos todo a la mano, pues nosotros nos hacemos ciegos, soldos y mudos. Y no podemos, si nosotros le preguntamos a una persona, a un empresario, a alguien de éxito, le preguntamos, este, ¿qué te motivó a estar ahí? Y la persona te dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque nunca me di por vencido. Así que amigo, amiga, todo el que me está viendo hoy, yo le digo a ustedes, no importa el fracaso, no importan las luchas, las pruebas que usted tenga, motívese, levántese, diga yo puedo, yo voy a mí y yo le aseguro a ustedes que van a llegar a la meta que ustedes se propongan. Así que con esto los dejo, hasta la próxima semana en Motívate.